Desde el 2001 hasta la fecha llevo 18 años frente a la banda, a esta hermosa banda. Yo vengo de un hogar de italianos. Mi padre en el año 1920 de Italia llegó a esta banda y estuvo hasta el año 1958-59, fue integrante de esta banda. En el 60 ingresé yo y ahí me mantuve hasta 1987 que me retiré y me convocaron en el 2001. Si no renueva, deja de gustar la banda y la banda tiene que gustar permanentemente a todas las actuaciones que realiza. ¿Actualmente con cuántos músicos cuenta la banda? 16 músicos tiene la banda de música y la policía. El 40% de la formación actual de la banda es gente que salió del plan de inclusión social. Imagínese usted la magnitud que ha tenido el esfuerzo que ha hecho la gente para capacitarlos y que ellos estén formando parte hoy en la actualidad de esta banda. Tienen una salida laboral y por primera vez a partir del 2001 la mujer conformó la banda porque antes nunca hubo mujeres en el plantel de la banda. La banda está conformada por 19 policías que están en el escalafón seguridad y 28 personal administrativo. Esa es la única diferencia que tiene y que estamos en vía de solucionar, que es nuestra premisa más urgente que tenemos, es solucionar ese tema. ¿Qué significa este homenaje que le han rendido hoy en Cámara de Senadores? Es algo muy hermoso porque nos da a renovar fuerzas para continuar. Son las cosas que nosotros los argentinos hemos dejado de lado, el reconocimiento. Son las cosas que nos da a renovar fuerzas para continuar. Son las cosas que nos da a la hora de ir 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 a la hora. ¡Gracias!